¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Estamos viniendo de correr, estamos baneaditos, perdón por mi playera abogada. Está un poco maltratada, pero pues no pasa nada. Son las 8.53 de la noche y dije, voy a decidir hacer este video porque creo que es muy importante para todos ustedes. Como muchos saben, hace poco, bueno, hace un día o creo que dos días, hubo el baneo sobre los usos de programas en los metadata, en lo que viene siendo en los Android, Reddit, hay algunos que no los reconoce y hay algunos que sí. Pero pues mayormente creo que muchas personas me decían, React, ¿tú utilizas algo? Bueno, si yo utilizara algo, estuviera baneado. Vamos a empezar a grabar la pantalla hasta acá. Pues voy a empezar con todo esto, creo que, creo que, quiero que lo reconozcan, porque realmente yo nunca utilicé nada. Soy una persona que es muy honesta y ama lo que hace. Me gusta jugar, saben, me gusta jugar, pero no mucho como ustedes creen. Nadie apostaría algo por mí, o sea, de que yo entrara a un clan reconocido o algo así. Reconozco, yo tengo el nivel, siempre he tenido el nivel. He jugado desde 2018 y pues posiblemente he dejado de jugar un buen tiempo, por ahí del 2020, cuando ya me estaba aburriendo y en 2020, por ahí de abril, empecé a subir videos. No, en mayo, perdón. Y bueno, aquí andamos hoy en día, 2022. Llevamos ya casi dos años en YouTube y realmente estoy muy agradecido con todos ustedes, por todo el apoyo que me están dando. Todo 2021 fue una gran experiencia, fue un buen año y este, esperemos que igual sea. Aparte del Free Fire, me gustaría saber qué les gustaría que yo subiera. Bueno, pero yo voy a seguir siempre con el Free Fire. Igual me gusta mucho y estoy experimentado todo lo de Huawei. Y bueno, aquí estamos iniciando sesión lo que van haciendo el Free Fire. No estamos baneados, porcentaje como lo habíamos esperado en el video, lo tenemos a tope, lo tenemos full full, de hecho hay muchos nuevos modos. Nuestro porcentaje está en 71, 50 y estoy en heroico. Casi ni 100 partidas tengo y tengo casi 4,400 puntos. Antes me recuerdo que tenía que jugar como 300 partidas para tener 4,000 puntos o más, posiblemente como unas 500, porque antes cuando estabas en 3,600 te daban 6, 5 puntos. Cuando estabas en 4,000 puntos te daban 5 puntos. Pero bueno, yo digo 5 puntos, pero por ahí en el 2019, 5 puntos me daban. Pero ya lo que viene siendo 2018 e inicios de 2019, pues daban un punto por cada partida que tú ibas haciendo. Y bueno, cuando te mataban te quedaban menos 80 y tenías que volver a jugar otras 80 partidas. Y bueno, todo esto fue variando, fue cambiando todo lo del juego. Y realmente, pues, ha dejado mucho que hablar, porque todo esto ya pasó algo de moda. Pero si ustedes dicen, Ria, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te aburres? Me gusta, ¿saben? Soy como, soy de esos que son fieles a lo que hace. Y aparte, ¿cómo voy a dejar el juego si tengo un P30 Foam? O sea, ¿cómo lo voy a dejar si es el mejor dispositivo para poder jugar Free Fire? Y de hecho, les quiero demostrar, ya que estamos acá, vamos a probar la sensibilidad. Voy a ponerle un DPI de 1440. Vamos a dejar de grabar y te vuelvo a volver a grabar. Creo que sería muy, pero muy exótico. Para que ustedes puedan lograr ver cuánto sensibilidad le vamos a poner al dispositivo. Ya que estamos acá, para no hacer cortito el video, no quiero que este video dure tanto. Posiblemente dure 5 minutos, posiblemente. O sea, no va a tardar todo el mostrar esto y boom, me desaparezco. Ya mañana les traigo. Y aparte, hubo un problema con el video de hoy. Me lo restriccieron. Le pusieron restricción al video. Pero pues no importa, no pasa nada. Yo no lo... Ah, su madre. Espérense. Esperen que hay un problema con el Free Fire. No me lo cierran. Vean, vean, vean. Ya cerré el Free Fire. Ok, ya se está abriendo. Ok, vamos a empezar a grabar. Para que no tengamos ningún problema. Bueno, no sé qué está pasando con YouTube. Creo que fue por la palabra hack, pero ya lo mandé a... A que me lo revisen. Pero por el momento esto me ha gustado. Gracias por esas distintas vistas. Me alegra que a ustedes les guste mi contenido, lo que yo estoy subiendo. Hasta para eso estaba intentando cambiar y echándole más ganas. Porque subo la partida, lo que viene siendo completa. ¿Qué es lo que yo pego realmente en una partida normal? Y esa es la realidad. Porque creo que era muy importante. Y un punto muy importante. Un punto muy importante de qué hablar. Si juego varias partidas para poder sacar clip. Y no nada que ver. Y miren esta ahora. Esta es la sensibilidad con DPI. Palpita la mira como nunca. De hecho esto lo se lo voy a mostrar en pantalla. Que es muy exótico. A mí me gusta mucho sobre celulares. Siempre me ha encantado esto. En mis 12 años he de celulares. Y estoy en los business. Y quiero comprar otra parte del P30. Bueno, ya pues si me atiendo esto. Si quieren comprar ahí un reggae. Me pueden mandar un mensaje. Ahí dejo el grupo. Es para que ustedes me puedan apoyar para que yo pueda comer. Pero bueno. Ya solo disparamos acá. Vean esto como palpita. Mucha sensibilidad. A tiempo que no utilizaba DPI de 1440. Todo amarillo para que vean que no tenemos nada. Bajamos sensibilidad. A ver. Ok. Mejor. Bueno. Eso solo quería mostrarles. Para que vean que no estoy baneado. Seguimos acá. Ya nos salimos. Y bueno. Eso fue todo. Nos vemos la próxima.